¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy, Dizzy Contigo se traslada a la Bahía de Baltimore, desde donde transmitiremos nuestro programa con un espectacular show de delfines. Vamos a ir a visitar uno de los mejores países de Centroamérica. Vamos hasta Guatemala. Paco Aguayo, en Visitando Mi País, vuelve con un reportaje especial de la Tierra del Alma, el país de la eterna primavera, Guatemala. Conoceremos a un grupo de jóvenes que están llevando techo y alivio a miles de personas en Latinoamérica y Haití. Trabajamos con voluntarios y jóvenes profesionales para hacer un cambio en toda América Latina. Jorge Castedo nos trae una vez más los especiales e inventarios de la semana de CNG Imports. Así es, Juan Carlos, con todo ya casi preparado desde aquí, CNG Imports en Arlington, Virginia, trayéndole los especiales de la semana. Y ahora con ustedes, desde la Bahía de Baltimore, convertida en toda una sirenita, la guapísima, wow, 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 Stephanie Gamboa. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestra cita semanal, su programa en DC Contigo. Gracias por estar fielmente conectados en sus casitas, ahí viéndonos desde sus hogares. Mi reina. Hola JC. Stephanie, Stephanie. ¿Cómo estás? Ni la mitad de bien de lo que estás tú, pero veo que andas paseando ahí por Baltimore. Claro, hay que salir de vez en cuando, disfrutar estos hermosos días. Tienes razón, mi Stephanie, pero cuidado allá atrás que te come el tiburón, mi reina. Ah, bueno, pero te tengo aquí para que me protejas, ¿no, JC? Tú sabes cómo yo te cuido de tiburones, lagartos y demás, pero cuéntanos qué más tenemos hoy. Bueno, JC, también les quería comentar a todos nuestros televidentes que estaremos regalando 100 dólares en efectivo todos los sábados, cortesía de nuestro orgulloso patrocinador CNG Imports. Y si usted quiere ganárselos, y tú también, JC, ¿saben qué tienen que hacer? A ver, cuéntenos, mi reina, porque usted es la que sabe. Quedarse pegaditas a la televisión, porque les diremos más adelante. Así que, ¿nos vamos, JC, con el programa? ¡Vámonos y que arranque DC Contigo! Y continuando desde aquí, de la cuadra de Baltimore, nos vamos a nuestro cemento visitando mi país con nuestro amigo Paco Aguayo, que nos tiene un reportaje muy especial desde Guatemala, el país de la eterna primavera. Pero vamos con él para ver ese reportaje especial. Hola, Stephanie, un gusto de saludarte este sábado, y bueno, por lo que veo que la estás pasando más que bien allí por el acuario. Bueno, vamos a estar pendiente, por supuesto, para saber cómo ganarse esos 100 dolaritos, que no viene nada mal para esta época del año, ya que se acercan ya fin de año y hay que regalar mucho, así es que hay que estar pendiente. Bueno, por supuesto, como vos lo dijiste, vamos a ir a visitar uno de los mejores países de Centroamérica. ¡Vamos hasta Guatemala! Guatemala, alma de la tierra Guatemala es un país único en el mundo, no solo por la belleza reflejada en sus impresionantes paisajes, sino también por el alma que vibra en el carácter de sus habitantes. Esta mezcla de belleza con alma le ha dado a Guatemala el calificativo de alma de la tierra. Los principales valores que califican a Guatemala son misticismo, diversidad, autenticidad, evolución y cercanía. La suma de ello está siempre presente en cada rincón y en cada actividad del país y sus habitantes. Guatemala está situado justo en el centro del continente americano, al sur de México y al oeste de Belice, Honduras y El Salvador. Esta privilegiada localización la convierte en un importante centro comercial y turístico. En poco más de 108.000 kilómetros cuadrados, se distribuyen 22 departamentos con una población de 12 millones de habitantes. Posee un clima cálido en las costas y valles y templados en las tierras más elevadas. En su territorio vive una exquisita mezcla cultural con 22 etnias mayas, una ladina y una garífuna. El idioma oficial es el español, sin embargo se hablan 23 idiomas más, 21 de origen maya, una garífuna y un sinca. Guatemala es un país de contraste, emociones y aventura. Su riqueza natural y cultural se engrandece con la calidez de los guatemaltecos, con atractivos turísticos de encanto único, donde encontrará desde los lugares más modernos, como también un recorrido por la rica historia maya. Un país único y diferente, Guatemala, alma de la tierra. Y esto es solamente una pequeña parte de lo que vamos a estar viendo de este hermoso país centroamericano que es Guatemala. En nuestras próximas ediciones, por supuesto, vamos a tener más aquí a través de DC Contigo y Visitando Mi País. Bueno, de mi parte es todo. Los espero el próximo sábado aquí a las 11 en punto. Sigan con más de DC Contigo. ¡Un saludo desde Guatemala para DC Contigo! ¿Necesita dinero? ¡Sí! Escuche este mensaje. Hoy en día muchas personas venden sus joyas nuevas o usadas sin saber si lo que reciben es el precio correcto. Joyería Silvia le compra sus joyas de oro y diamante y le paga al instante y al precio justo. No se deje presionar o confundir. Venda su oro con garantía, confianza y cortesía. Joyería Silvia. 21 años vendiendo y comprando joyas. 703-243-3880. Venda su oro. Usted está viendo DC Contigo. Bueno, Jennifer, quisiéramos saber cuánta gente viene anualmente a visitar aquí al acuario. Y anualmente vemos alrededor de 1.4 millones de visitantes. Y eso es de todo el mundo que viene a ver este acuario aquí en Baltimore. Bueno, Jennifer nos ha contado que tiene más de 16,000 tipos de animales. Y no solamente pescaditos, también tienen, bueno, delfines, mamales, tienen reptiles, anfibios, todo tipo de animales para todos los gustos. Y ellos reciben anualmente un aproximado de 1.4 millones de personas. Y les quería contar que aquí, en el acuario de Baltimore, tiene más de 16,000 animales y 600 especies diferentes. ¡Guau, Miss Stephanie! ¡Sí, BJC! Me cuentan que los del acuario te andan buscando, mi reina. ¿Sabes por qué? No, cuéntame. Dicen que se les ha escapado una sirena muy hermosa. ¡Ah, no me digas! Pero claro, mi reina nomás mira al público. Todos preguntan por la sirenita. Ah, bueno, entonces dile que sí, BJC, yo me quedo aquí entonces. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Así seguimos con más de Dizzy Contigo. Claro que sí, volvemos en un ratito. Usted está viendo Dizzy Contigo. La salud es lo más valioso que poseemos y no hay cómo comunicarse en su propio idioma. Pueden haber otras clínicas cerca de su casa, pero ninguna lo atenderá como nuestro equipo de profesionales médicos. Todo nuestro personal habla español. No solo lo escuchamos, sino le encontramos soluciones a todos sus problemas con nuestra experiencia y tecnología. A cargo del Dr. Jaime Camacho, en la Clínica Pan American Internal Medicine, velamos por tu salud. Ya desde aquí del Acuario de Baltimore, estamos listos para el show de Los Delfines con Annie, Bo y Spirit. Así que quédense con nosotros para ver eso que va a estar buenísimo. ¡Gracias! Cuidado con el Delfín y Estefan y el no está acostumbrado a verse el Delfín. ¡Semejante monumento enfrente le van a salir hasta patitas y sale caminando! ¡Gracias! 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 ¿Y qué te gustó? A mí me gustó también cuando brincaron arriba, que me cayó agua. Un saludo a DC contigo y un saludo de nuestra familia Chauca. ¡Hola! Mi nombre es Laura Forero. ¿Qué tal te gustó el show? ¡Muy lindo! ¡Muy lindo! Me gustó mucho. Bueno y estamos también con... de aquí de Baltimore y es la primera vez que estoy mirando a estos colombianos finas aquí en el acuario y quiero decir muchísimas gracias y es algo internacional y me gusta esto mucho. Bueno Jennifer, cuéntanos algo curioso acerca de los delfines que la gente que nos está viendo de DC contigo no sabe. The Dolphin Show here at the National Aquarium is one of the most popular attractions. And we actually have eight bottlenose dolphins ranging from two years old to 39 years old. So most people don't realize that we actually breathe the dolphins here on site. So all of the dolphins pretty much that live here were born here or born in other aquariums and our trainers spend hours a day working with them. It's almost like they're their second family, the dolphins to the dolphin trainers, because they're spending so much time with them every day. Bueno, muy interesante. Jennifer nos contó que ellos normalmente trenan a los delfines unas dos horitas al día. Pero lo más interesante es que ellos crían y los delfines nacen aquí mismo. No los trenen de ninguna otra parte del mundo o de ningún otro acuario, así que muy interesante. Adiós Usted está viendo DC Contigo.